Muy buenas tardes a todos y a todas, hoy con una nueva charla de todos los miércoles que venimos en la quinta, que estamos haciendo desde la Comisión de Discapacidad de Colproba, conjuntamente con Cijuso, hoy va a disertar el doctor Luis Lucero, pero bueno, antes quería decirle que tenemos también en honor y es grato para nosotros la presencia del doctor Santiago Parnetti, que es el presidente del Colegio de Abogados San Isidro, del doctor Daniel Burque, que es el presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y también del doctor José Luis Lasalle, que es el presidente de FACA. Así que yo solamente quería decir esto, agradecerles la presencia, la doctora Paula Alonso va a ser la moderadora, pero bueno, le doy la palabra al doctor Parnetti, que es el presidente del CASI, y bueno, al doctor Luis Ernesto Lucero, representa a dicho colegio. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias Marcelo. En nombre del Colegio de Abogados San Isidro, para mí es un enorme placer poder compartir este espacio convocante, muy convocante, desde la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que está presidiendo. Indudablemente el trabajo que se está llevando adelante desde la Comisión, con estas convocatorias y con estas charlas, que entiendo que son nueve, y vamos por la quinta, y la verdad es que se ve no solamente el trabajo y el compromiso puesto por cada uno de los delegados y delegadas que integran a la Comisión, sino también el apoyo institucional, que es del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, desde la propia Sijuso, se está dando. Así que, para mí es un verdadero placer y un honor que se pueda estar trabajando de esta forma, que se esté llevando adelante este tipo de charlas, que aparte se nutren permanentemente con los propios integrantes de la Comisión. Y en nuestro caso en particular, la verdad es que agradezco también la invitación, porque compartir un espacio con el doctor Lucero, al que conozco desde hace más de diez años, y que forma parte muy importante de las actividades del Colegio de San Isidro, al cual pertenece. La verdad es que yo lo voy a, me gustaría presentarlo con una única palabra, que creo que lo describe perfectamente bien. Luis es un gran militante por los derechos de las personas de discapacidad, es un permanente luchador en todos los ámbitos para el acceso a más y mejores derechos de las personas con discapacidad, y yo me siento honrado de poder trabajar al lado de él, porque independientemente de que yo esté ejerciendo la presidencia del colegio, como siempre digo, las instituciones y los colegios se nutren de ustedes, se nutren de las personas que lo componen, independientemente de si se ocupan cargos o no se ocupan cargos. Y en tal caso, Luis es un ejemplo de lucha y de militancia por estos derechos, así que honrado de que pertenezca al Colegio Abogado de San Isidro, y agradecer por último nuevamente a vos, Marcelo, por el enorme trabajo que estás llevando adelante, tanto en la Cijuso como en la Comisión. Simplemente eso, y bueno, solamente ahora quedarme con ustedes a compartir este espacio y a escucharlo a Luis. Les agradezco muchísimo. Bueno, muy bien. Le vamos a dar también la palabra al doctor Daniel Burke, el presidente de la Caja de Abogados. Bueno, gracias Marcelo. Buenas tardes a todos los presentes, todas las presentes, los colegas, las colegas. Bueno, mucho ha dicho, yo soy presidente de la Caja de Abogacía, pero también vengo del Colegio de San Isidro, con lo cual también lo conozco de trabajar en la colegiación a Luis desde hace años, y la verdad que lo conozco también a Luis y a muchos de los que están participando, porque forman parte no solo de la Comisión de Abogados con Discapacidad de la Caja, sino del Colproba, trabajando en el Cijuso, y también de la FACA. Así que siempre es un gusto compartir la temática, y la verdad que a través del tiempo uno va escuchando, y hemos ido por varios lugares de la provincia de Buenos Aires, haciendo charlas, abordando distintas temáticas, y siempre veo que ahora en estas clases que está haciendo el Cijuso, siempre hay temática para abordar, siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para discutir, y la verdad que es una alegría que esto fuese avanzando, que tome este cariz, desde la institución que sea, porque es muy importante abordar esta temática que hasta no hace mucho tiempo estaba dejada de lado o que se miraba de costado. Hoy yo creo que la sociedad ha cambiado mucho en muchos de temas sensibles, y hoy es muy importante todas estas disertaciones, clases, charlas, discusiones, para que todos vayamos tomando conciencia de las distintas realidades. Hoy me toca estar acá, porque me han invitado Marcelo, que está trabajando mucho y que la verdad ya lo habíamos conversado en privado, pero no quiero dejar de decir en público, la buena tarea que está haciendo, por esta invitación que me hizo Lucero, quien va a disertar, y quien lo he escuchado hablar de esta temática, y la verdad que me ha llegado mucho la manera que la aborde y cómo lo presenta. Pero la verdad no quiero decir más nada, porque seguro estaremos todos ansiosos por escuchar la charla, y no quiero demorarme más. Agradezco nuevamente a vos, Marcelo, que me invitaste, que hiciste eso, a los disertantes, y agradezco a todos los participantes presentes, porque sé que de alguna u otra manera todos trabajamos en este sentido para avanzar en lo que sea la colegiación y el área. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Burge, por su palabra y por estar hoy junto a nosotros y a toda la comisión y a todos los participantes de esta charla. Por último, también es muy grato encontrar un amigo, un colega, el doctor José Luis Lasalle, que es el presidente de FACA, que también, ya que tiene tanta convocatoria, el doctor Lucero, lo vamos a tener que escuchar, y es muy grato para nosotros, claro. ¿José Luis está? Sí. ¿Presidente de la FACA? Sí, sí, te doy la palabra, José Luis, como para. Muchas gracias. La verdad que para mí es una doble satisfacción en ver tantas caras conocidas, amigos, con los cuales han trabajado tanto tiempo en el Colproa y en las IJUSO. Marcelo, Santiago, cuántas horas de sobremesa tratando de cómo hacer que las IJUSO adquiriera el empuje y un ritmo de actividades como la que hoy puede demostrar. Cuántas horas de charla para saber cómo poder coordinar después toda esta actividad y proyectarla federalmente a nivel nacional a través de la FACA. Así que para mí es un enorme gusto poder participar de esta reunión. También invitado por el doctor Lucero, que tenemos el enorme placer de que pueda estar trabajando en el seno de la Comisión de Discapacidad de la FACA, como muchos de los aquí presentes seguramente. Así que déjenme decirle esto, que esta crisis que estamos viviendo, si hay algún rasgo o algún elemento positivo nos ha dejado, es la posibilidad de descubrir estas herramientas tecnológicas en las que nos permiten acercarnos tanto y mantener una actividad como la académica, informativa, y estar los abogados trabajando a distancia como hace algunos meses que podíamos ofrecer. Así que brindo por esta oportunidad y adelante. Lo hago porque estoy rodeado de gente amiga, de colegas queridísimos y convocado por el doctor Lucero, que siempre que nos habla de una temática tan importante nos enriquece enormemente. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias José Luis, el doctor Lasalle, el doctor Parnetti, el doctor Burke por la presencia, por su palabra. Muchas gracias personalmente también. Se los agradezco. Bueno, y ahora vamos a pasar a la doctora Paula Alonso, que es nuestra moderadora de esta charla, es integrante de la Comisión de Discapacidad de Colproba, y es la representante de Mar del Plata. Doctora, presénteme al doctor Luis Ernesto Lucero, así comienza con su charla. Gracias. Buenas tardes. Bueno, además de estas palabras que han honrado bastante a nuestro expositor de hoy, que lo describe, debo leer por una cuestión formal el currículum vitae, sin perjuicio que todos ya conocemos su trayectoria, ¿no? El doctor Luis Ernesto Lucero es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, director de la Comisión de Derecho y Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es presidente de la Comisión de Acción Social y Discapacidad del Colegio de Abogados de San Isidro, es delegado titular en representación del Colegio de Abogados de San Isidro ante la Comisión de Discapacidad de Colproba, coordinador del área de deportes de esta prestigiosa organización. Delegado titular en representación del Colegio de Abogados de San Isidro ante la Comisión Interdepartamental de Discapacidad de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro titular del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Andis, y también es integrante del Observatorio de Discapacidad de Cancillería. Sin perjuicio de que esto, la verdad, es muy reducido su currículum, lo vamos a escuchar, y sin antes mencionarles a las personas sordas que están participando de este encuentro, que las intérpretes de lengua de señas son Daniela Santiago y Paula Peralta. Así que, bueno, escuchamos la palabra ahora de Luis Ernesto Lucero, que hoy va a desarrollar el tema de transporte accesible, legislación y jurisprudencia, municipios amigables. Bueno, muchas gracias a... Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la charla. En esta primera etapa de la charla va a ser municipios accesibles. Tiene que ver fundamentalmente con la normativa vigente y las dificultades con que una persona o un grupo familiar se puede llegar a encontrar que es algo cotidiano y que nos sucede, que sucedió y nos sigue sucediendo. En el desarrollo del fallo se van a dar los motivos de los porqués. Así que vamos a comenzar. Bueno, la vulneración, o sea, el título sería Vulneración, todo lo que se va a desarrollar durante la exposición. Vulneración de derechos, límite del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, Facultad, gratuidad y discapacidad, limitación de las plazas, excepciones al principio de gratuidad, reiteración de conflictos semejantes, necesidad de pronunciarse, régimen normativo vigente en materia de discapacidad, decreto 38, barra 04, artículo 4, inciso B, del decreto 118, reglamentación de las leyes 22.431, 25.635, ley 26.378, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo, acciones positivas, derecho a la igualdad, igualdad de condiciones y oportunidades, ausencia de relación razonable en emergencia y limitación del beneficio de la discapacidad. decreto 2.407, barra 02. ¿Todos ven bien la pantalla? Perfecto, Luis. Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno. Bueno. Bueno, supongamos que estamos en Buenos Aires en enero de 2020, visto los autos Igualdad, Visibilidad y Convención y otros, contra el Ministerio de Transporte, contra el decreto 118 barra 6 sobre amparo, considerando que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad. Considerando que aun cuando los actores ya hubiesen obtenido los pasajes que reclamaron para viajar todos juntos en el mismo micro de larga distancia, sin circunstancia por la cual el Estado Nacional demandado sostiene que la cuestión debatida ha devenido en abstracto, existe un interés en que esta Corte se pronuncie a vida cuenta de la posibilidad de repetición de dicha cuestión, lo que justifica una decisión esclarecedora, conforme fallo 330, 3160, considerando tercero y segundo, que los recursos extraordinarios son admisibles en tanto se hallan en juego la interpretación de normas federales y decisiones definitivas del Superior Tribunal de la causa que fue adversa al derecho que los recurrentes fundaron en ellas, artículo 14, inciso 3 de la ley 48. Por ello, se declara admisible en los recursos extraordinarios, dictamen del Procurador General, recurso extraordinario, y en el punto uno, igualdad, visibilidad y convención, que sería el nombre de la persona que le he dado, y otro contra el Ministerio de Transporte. Por derecho propio y en representación de sus hijas menores, promovieron esta acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4, inciso B, del decreto 118 reglamentario de las leyes 22.431 y 25.635, por entender que vulnera el límite del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. En tanto, altera irrazonablemente el espíritu de las leyes que reglamenta, y por esa vía, conculca el derecho a la igualdad real de oportunidades para las personas con discapacidad, que reconoce en tanto la ley fundamental como los tratados internacionales, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 26.378. Con respecto a la familia que describe el caso, relataron que todos los integrantes de la familia están impedidos de movilizarse por sus propios medios, la madre tiene una amputación de miembro superior, el padre se cuela de poliomielitis en ambas piernas, y que para ello necesitan de sillas de rueda. Un menor de 10 años con conductas estereotipadas, y un menor de un año. En virtud de dichas patologías, requieren de acompañantes para desplazarse. Continúan señalando que a fin de realizar un viaje de esparcimiento por lo que les concedió el Ministerio de Turismo, por medio del Programa Federal Social e Inclusión, que incluye alojamiento y pensión completa, pero no el traslado, porque aquel órgano consideró, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, consideró que los actores tienen derecho a obtener el pasaje gratuito en virtud de lo que dispone la ley 25.635 y el decreto 38.04. En cinco oportunidades se dirigieron a todas las empresas de transporte de larga distancia para solicitar boletos para el grupo familiar y un acompañante para cada integrante de la familia en el OVM. Las diferentes empresas se negaron a hacerlo, pues el artículo 4, inciso B, del decreto reglamentario 118.06 limita el derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte de colectivos de pasajeros que prevé la ley 25.635 a una plaza para personas con discapacidad y otra para a su acompañante. Por cada servicio, si cuenta con 54 asientos o dos plazas para personas con discapacidad, si supera este número de 54 asientos. La Cámara Nacional de Apelaciones, que es la que interviene, ya que la primera instancia no hizo lugar, interviene la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, Salaquinto revocó la sentencia de primera instancia que había declarado abstracta la cuestión en debate en virtud de que se cumplió la medida cautelar dictada en la causa, que había ordenado la entrega del pasaje para el grupo familiar, y consideró que el artículo 4 del decreto 118 no se presenta como manifiestamente ilegítimo o arbitrario, sino que por el contrario resulta una reglamentación razonable de los derechos reconocidos por las leyes 22.431 y 25.635 a las personas con discapacidad. Sin embargo, por decisión mayoritaria de los jueces que integran la Cámara, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Desarrollo Social arbitre las medidas que estime convenientes para brindar una solución equitativa a los problemas de los actores. El tribunal aclaró que la sentencia también debía notificarse al Ministerio de Transporte. Contra que el pronunciamiento de la CUA tanto los actores como el Estado Nacional, el Ministerio de Transporte, dedujeron recursos extraordinarios, respectivamente, como la Cámara se pronunció únicamente sobre el recurso de los actores, en la anterior intervención de este Ministerio se indicó que correspondía devolverle las actuaciones para que se expidiera al Ministerio sobre el recurso extraordinario del Estado Nacional y que se le diera participación al Ministerio Público Popular en virtud de que la causa se encuentran involucrados menores de edad. La Corte Suprema remitió los autos a la Cámara y luego de cumplido con los recaudos indicados se concedió el recurso extraordinario del Estado Nacional. En cuanto a por su intermedio se cuestionan el alcance y la interpretación de normas de carácter federal, entre otras. Luego de la intervención del Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que solicita que se revoque la sentencia apelada y se desestime el recurso del Estado Nacional por los motivos que se exponen a fojas 204 y 209, el Tribunal dispuso remitir nuevamente los autos a esta Procuración General. Cuarto, los actores critican la decisión por considerar que el rechazo al pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 4, inciso B del decreto 118 le produce un agravio concreto y actual, aun cuando la sentencia dispuso que en razón de sus la Cámara que aun en razón de sus especialísimas circunstancias el Ministerio de Desarrollo Social adopte alguna excepción a la regla. Los actores sostienen que carece de sustento la afirmación de la Cámara para desestimar su petición. La Cámara refiere que la inconstitucionalidad de aquella disposición afectaría la ecuación económica financiera del servicio de transporte porque ello no tiene ningún respaldo, mencionan los actores. Recuerdan que durante la vigencia del decreto 38 barra 04 y la resolución 32.04 de la Secretaría de Transporte no se establecieron cupos ni restricciones a la cantidad de pasajes para las personas con discapacidad. Específicamente el decreto 38 barra 04 en su artículo 1 establece que el certificado de discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria a la ley 25.504 será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivos terrestres sometidos al control de la autoridad nacional de corta, media y larga distancia según lo establece la ley 25.635. La suela presencia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente en materia tanto nacional provincial o municipal en los términos de la ley número 22.431 o provincial permiten juntamente con el documento nacional de identidad o bien el pase para franquiciados vigente será documento válido a los efectos de gozar del despecho contemplado por la ley 25.635 y una vez reglamentada la ley 25.504 los documentos indicados tendrán validez hasta tanto las jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación para el uso de gratuidad del servicio de transporte público de larga distancia las personas con discapacidad o su representante legal deberán solicitar ante la boletería de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de ser necesario documento indicado la fecha de ira y regreso horario de origen destino y causa del viaje esto luego se ha modificado se va a modificar y lo vamos a señalar lo antes señalado debe ser formulado con un plazo de antelación mayor a 48 horas a la de realización del servicio estando obligada la transportista tengamos en cuenta esto estando obligada la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido indicando fecha y hora en que se le formula por el peticionante deberá contar también la firma y aclaración del empleado interviniente para recibir el pasaje solicitado el requirente deberá entregar el comprobante de recibo del pedido antes mencionado los trámites para la obtención de pasaje y el pasaje respectivo serán gratuitos se consideran causas de integración social aquellas que permitan a las personas con discapacidad compartir situaciones familiares comunitarias en lugares distintos al de su domicilio al momento de formular el pedido el usuario podrá solicitar que las plazas a utilizar él y su acompañante se correspondieran sean las más próximas a la puerta de ingreso a la unidad las personas ciegas o con baja visión podrán viajar en los vehículos de transporte público de pasajeros por automotor de corta media y larga distancia sometido al controlador controlador de la autoridad nacional acompañado por un perro guía previsto por la y autorizado por el ministerio de transporte además volviendo al tema los actores manifiestan que la sentencia también tiene en cuenta que la norma que impugna conculca el derecho de igualdad real de oportunidades pero que no debido a sus especialísimas circunstancias sino porque al sostener la razonabilidad de la disposición se interpreta que no se trata de un derecho el que le hayan otorgado el pasaje sino una dádiva y que ello puede tener limitaciones abusivas ¿qué argumenta el Estado? por su parte sostiene en su síntesis que son desacertado el criterio el de la CUO ya que interpreta que si los actores consiguieron los pasajes que reclamaban para viajar juntos de todas formas no lograron una solución definitiva a sus problemas futuros ello constituye en su opinión una interpretación errada de la ley 16.986 pues lo normal es que cada vez que los actores deban viajar y no obtengan una respuesta satisfactoria recién entonces deberán plantear un amparo también cuestionan la decisión porque suponen una invasión en la esfera de otro poder tengamos en cuenta esto en la medida en que obliga al poder ejecutivo a que dicte una nueva norma o modifique la existente el decreto 118 asimismo dice que la sentencia es arbitraria y autocontradictoria porque pese a que convalida la reglamentación de las leyes 22.431 25.635 al desestimar la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 118 de todas formas PER pretende forzar la reglamentación mediante la incosición de ciertas y determinados actos que de ciertos actos para dejarla de lado por el hecho de considerarlas y entregarle los pasajes en tal sentido sostienen que si aquel decreto es razonable el 118 tal como lo declaró el ACU entonces no es necesario ningún tipo de excepciones pues eso afectaría la garantía de constitucionalidad de igualdad ante la ley y de todas maneras si correspondiera dictar una norma de excepción esa facultad es exclusiva del órgano administrativo así que complete sin que sea competente a los tribunales de justicia imponer esa decisión claro conflicto de poderes en la esfera federal desarrollo fundamentación de la corte ante todo se debe examinar si en el sublite existe un agravio actual de los recurrentes que habilite al tribunal a emitir un pronunciamiento que resulte útil para la causa en virtud de que por un lado los actores ya obtuvieron los pasajes que reclamarán para viajar todos juntos en un mismo ómnibus y por el otro precisamente por ello el Estado Nacional cuestiona la sentencia de la Cuba al considerar que la causa ha devenido abstracta tengamos en cuenta esta particular situación consiguieron el pasaje y el Estado considera que al haberlo logrado la causa ya deviene en astarto con relación a este punto conviene recordar la jurisprudencia de vuestras excelencias que enseñan que si lo demandado carece de objeto actual la decisión de la corte es inoficiosa fallo 253 346 puesto que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importan la de poder juzgar circunstancias comprobables aún de oficio fallos 328 29 91 329 1301 330 3069 y 5064 la corte se exceptuó de esta regla de la teoría de la cuestión abstracta sin embargo también es preciso destacar que en ciertas oportunidades la corte se exceptuó de esta regla en casos que demandaban un pronunciamiento judicial y así entendió necesario resolver una causa pese a que ya se había realizado el acto eleccionario para cuya participación el apelante pretendió inscribir su candidatura pues señaló que se trataba de un evento recurrente cuya desaparición fáctica o pérdida de virtualidad no era imaginable mientras se mantuviera la vigencia de la norma cuestionada fallo 310 819 considerando sexto en el mismo sentido al dictaminar en la causa fallo 330 3160 recordó uno de los integrantes de la corte que tanto en la jurisprudencia de la suprema corte de los Estados Unidos como en la propia de vuestras excelencias se consta con una serie de excepciones a la teoría de las cuestiones abstractas a fin de poder desarrollar su rol en los casos en los que era necesario dejar asentada una interpretación constitucional en asuntos que conmovían las bases mismas del sistema de gobierno de todas maneras si corresponde dictar una norma de excepción esa facultad es exclusiva del órgano administrativo sin que completa a los tribunales de justicia imponer esa decisión claro conflicto de intereses entre las excepciones que rememoré en esa oportunidad esto lo refirió con respecto a la teoría de las cuestiones abstractas entre las excepciones que rememoré en esa oportunidad y son aplicables a su liten se encuentran un caso de 1911 en el que también se trataron temas relacionados con la competencia de la corte y temas relacionados con actos eleccionarios merece señalar que en el caso citado se cuestiona la validez de una decisión de la comisión de comercio interestatal cuyos efectos ya habían cesado al momento de pronunciarse la corte más tarde la corte estadounidense reprodujo esa doctrina para pronunciarse en un caso que se cuestiona la validez de la decisión de un órgano jurisdiccional de prohibir las actividades públicas de una agrupación política por ello esta corte entiende que tales criterios son aplicables a estos autos sin que ofte a ello la circunstancia de que fueron utilizados para resolver casos en los que se debatían cuestiones electorales pues lo relevante es que tanto en aquellos como en el subliten existen situaciones susceptibles de repetición y que de considerarlas abstractas quedaría sin resolución por ello considera que resulta necesario un pronunciamiento sobre las cuestiones involucradas en la causa dada dada la certeza de que un conflicto similar se reitere mientras las normas cuya constitucionalidad aquí se impugnan continúen vigentes que tienen que ver con el decreto 118 en efecto no parece admisible que los actores deban iniciar una acción judicial ante cada negativa que reciba a su pedido de contar con pasajes gratuitos para viajar en un mismo ómnibus el grupo familiar más aún más un acompañante pues ello no infringe la garantía constitucional de acceder a la justicia en procura de obtener una tutela para los derechos que estimen que les asiste sino que además sería harto difícil que en la práctica lleguen a estudio del tribunal las importantes cuestiones constitucionales que se discuten en esta causa sin haberse vuelto abstractas conforme doctrina de los fallos 3.16.479 considerando sexto del voto en disidencia de los jueces Cabana Martínez y Bogiano y cinco y seis del voto de los jueces Belucio y Petrachi en tales condiciones según nuestro parecer para remediar esta situación que es frustratoria del rol que posee todo tribunal al que se le ha encomendado la función de garante supremo de los derechos humanos es necesario ingresar al examen de los temas de orden federal que se traen a conocimiento de esta cosa por otra parte en autos se discute la inteligencia del precepto de naturaleza federal leyes 22 431 y 25 635 y el del decreto 118 y la decisión del superior tribunal de la causa es contraria al decreto de los apelantes fundadas que fundan en ellas el artículo 14 incito 3 de la ley 48 caso federal se ratifica la incumbencia del superior del supremo asimismo es del caso recordar que en la tarea de establecer la inteligencia de aquel tipo de norma la corte no se encuentra limitada por las posiciones de la cuona y de las partes es muy importante asimismo es del caso recordar que en la tarea de esclarecer la inteligencia de aquel tipo de norma la corte no se encuentra limitada por la posición de la cuona y de las partes sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado conforme doctrina de los fallos 323 1491 y sus citas entre otros muchos sexto sentado lo anterior cabe señalar que el tema disidente se circunscribe a determinar si el poder ejecutivo nacional incurrió en un exceso cuando dictó el decreto 118 por el que se reglamenta el beneficio establecido por las leyes 22.431 y 25.635 a tal fin es conveniente recordar estas disposiciones en cuanto fueron pertinentes para resolver el caso de auto la ley 22.431 instituye un sistema de protección integral a las personas con discapacidad tendientes a asegurar estas su atención médica su educación su seguridad social así como concederles la franquicia y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les dan o les den oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñarse en la comunidad de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejerce el común de las partes artículo 10 b en las diversas medidas que conforman este sistema de protección en lo que ahora resulta de interés el capítulo cuarto relativo a la accesibilidad al medio según el texto de la ley 24 314 dispone artículo 22 entiéndase por barreras a los transportes entiéndase por barreras en los transportes aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre aéreos y acuáticos de corta media y larga distancia y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya supresión se tendrá por observancia a los siguientes criterios vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a las puertas por cada coche para personas con movilidad reducida dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las partes los coches contarán con piso autos deslizantes y espacios para ubicación de bastones muletas sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas en tal transporte aéreo deberán privilegiar la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida las empresas de transporte colectivo terrestre sometida al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares asistenciales educacionales laborales o de cualquier otra índole que tienda a favorecer su plena integración b la reglamentación establecerá las comodidades que deban otorgarse a las mismas las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de estas normas las franquicias serán extensivas a un acompañante en caso de necesidad documentada texto según artículo 10 de la ley 25 635 las empresas de transporte deben incorporar gradualmente los plazos y proporciones que establezca la reglamentación unidades especiales adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida a efecto de promover y garantizar el uso de estas unidades especiales adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida se establecerá un régimen de franquicias diarias mínimas fijas texto según artículo 1 de la ley 25 634 con respecto a este tema quiero hacer mención que en el año 2012 nosotros nos hicimos presente en la empresa FAI que es una empresa que está relacionada a la fabricación de asientos de transporte son carroceras la comisión nacional de regulación de transporte nos envió a quien les habla al gerente de calidad y control de prestación de servicios al gerente de control técnico el 15 de mayo donde estuvimos presentes y se redactó un documento que tiene carácter público y el cual consta de lo siguiente de acuerdo con lo programado tengamos en cuenta que hoy las personas con discapacidad motora que se transportan en silla de rueda no pueden ingresar por sus propios medios a estas unidades lo que se trató cuando nos trasladamos a Rosario era de iniciar un proceso como lo manifiesta la corte de resolver este obstáculo de acuerdo con lo programado el día 10 de mayo hemos concurrido a la ciudad de Rosario para corroborar el módulo de acceso a vehículos de transporte de pasajeros de tipo doble piso la presentación del mismo fue en la planta de la firma Fai proveedora de asientos e ideóloga del sistema de accionamiento para posicionar el mismo de manera de facilitar el acceso a una persona en silla de ruedas estando presente el señor Luis Van de Maider titular de Fai el ingeniero Luis Signorelli de carrocería sudamericana el ingeniero Norberto Bo de Metal Sur y el señor Rolando Márquez de carrocería Rossi la conformación de este módulo el cual representa la parte de la carrocería correspondiente al acceso fue desarrollada en conjunto con los carroceros de Rosario de manera de poder contemplar la posibilidad constructivista de mantenimiento de las características generales de las unidades y necesidades especiales planteadas para poder hacer accesible el ingreso con silla de ruedas a las personas con discapacidad es de mencionar que a partir del desarrollo del sistema de apertura de puerta la reubicación del sistema de accionamiento de la misma la posibilidad de contar con un rebatimiento del primer escalón de acceso al piso superior y la utilización de una mampara móvil de trabajo en cada carrocera de manera de garantizar que el acceso planteado fuera compatible de fabricar en cada caso y sobre los distintos chasis utilizados con el principio de obtener la posibilidad de que cualquier pasajero tenga las mismas condiciones de viajar en ese viaje se preparó el módulo en escala real y se presentó el mismo a nuestra consideración de nuestra parte hicimos una serie de experiencias respecto a la ubicación que tiene la butaca en la posición de viaje la cual es común a cualquier butaca y en posición de acceso a la misma nosotros probamos el tipo de asiento el sistema es neumático se desplaza la puerta no como independientemente de la puerta de ingreso para el común de la gente en el primer asiento en la parte baja se desplaza tiene un espacio para ingresar la silla de rueda y pegado se encuentra el asiento la persona al desplazarse la puerta ingresa la silla de rueda se toma en la parte superior de un triángulo de forma autónoma se pasa al asiento ingresa en forma neumática ingresa nuevamente al micro se cierra la persona quita la silla de rueda el acompañante o la persona que esté de apoyo se ubica en la baulera y la persona en forma autónoma puede viajar en dicho micro cabe señalar continuamos con el relato cabe señalar que si bien el texto original de la ley 22.431 dispuso que la empresa de transporte de colectivos terrestres sometidos al contralor de autoridad nacional deberían transportar gratuitamente las personas con discapacidad en el trayecto que mediaría entre su domicilio y el establecimiento educacional y o rehabilitación al que debían concurrir esta limitación esta limitación fue eliminada por la ley 25.635 como lo había mencionado anteriormente el poder ejecutivo nacional reglamentó este beneficio por medio del decreto 38.04 que establece que el certificado de discapacidad previsto por la ley 22.431 y 25.504 será el documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre sometido al control de autoridad nacional de corta media y larga distancia según lo establecido la ley 25.635 artículo 1 del citado decreto también dispuso que la sola presencia de aquel certificado sea el documento válido a los efectos de usar el derecho contemplado en la ley 25.635 y que para acceder gratuitamente a los servicios de transporte de larga distancia la persona con discapacidad o su representante legal deberán solicitar ante la boletería de la prestadora su pasaje y el de un acompañante en caso de ser necesario la documentación indicando la fecha de ida y de regreso horario de origen y destino del viaje solicitar con un plazo de antelación mayor a 48 horas a la realización del servicio estando obligado a la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido indicando fecha y hora en que lo toma hora en que se lo toma deberá constar también la firma y aclaración del empleado interviniente para recibir el pasaje solicitado el requeriente deberá entregar el comprobante del recibo del pedido antes mencionado tanto los trámites para la obtención de la orden del pasaje como para el pasaje respectivo serán gratuitos finalmente establece que consideran causas de integración social aquellas que permiten a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio a su turno la Secretaría de Transporte en su carácter de autoridad de aplicación del decreto 38 determinó que algunos aspectos técnicos respecto del beneficio que ahora nos ocupan con el fin explícito de coadyudar al cumplimiento del precepto legal para que no se presenten obstáculos que vayan a determinar los principios que inspiraron la norma en tal sentido la resolución 3104 de aquella Secretaría establece que la fotocopia autenticada por una autoridad competente es válida para ser utilizada y presentada ante el prestador del servicio luego el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 118 barra 06 por el que estableció criterios de distribución de los recursos del fideicomiso al que se refiere la ley 26028 y otras disposiciones relativas al sistema de infraestructura de transporte así mismo en lo que concierne al tema que ahora nos ocupa el artículo 40 del mencionado decreto dispuso establece que ahora vamos a hacer hincapié en el artículo 118 barra 06 pero antecede lo que establece el artículo 38 deberá observarse entre otros aspectos los explicitados en los considerandos de dicha normativa y mientras rija el decreto número 2407 de fecha 26 de noviembre de 2002 la siguiente pauta será aplicable a los servicios enumerados en los literales A, B y C del artículo 3 del anexo 1 del decreto 2407 barra 02 esto es lo que aplica el decreto reglamentario 118 barra 06 A, servicio común es lo que le permite no tienen requisitos adicionales a los expresados en los artículos anteriores B, servicio común con AIR esto ya no existe más pero lo siguen aplicando dentro del B 1 los vehículos deberán cumplir lo establecido para los servicios comunes y estarán provistos obligatoriamente de sistemas de calefacción y refrigeración por suerte 2 podrán estar dotados de un compartimento aislado de los pasajeros destinados al gabinete sanitario podrán tener un sanitario 3 podrán contar con un equipo que permita el autoservicio de bebidas denominados minibar y dentro del servicio semicama tengamos en cuenta que ya el servicio común no existe y lo único que tiene la persona con discapacidad hoy conforme al decreto 118 barra 06 es el servicio semicama tengamos en cuenta que esta misma normativa estuvimos hablando con respecto al artículo 3 pero el artículo 1 establece los servicios que brindan los servicios se presentan en las categorías denominadas común común con aire semicama cama ejecutiva cama suite cama ejecutivo y cama premium de los cuales ninguna de estos servicios está a disposición de las personas con discapacidad motora séptimo concluida la descripción de las normas involucradas en la causa se puede formular algunas conclusiones preliminares o provisionales el sistema legal de protección integral a las personas con discapacidad es amplio y generoso en cuanto a la franquicia y estímulos que instituyen a efectos de que sus destinatarios puedan en lo posible neutralizar la desventaja que la propia discapacidad y el entorno les provoca y cuenten con oportunidades mediante su esfuerzo desempeñando en la comunidad un rol igual que ejercen las demás personas incluso se advierte el progresivo aumento de beneficios mediante la continua modificación legal y en tal sentido el derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivos de pasajeros es una buena muestra de ello en tanto el legislador fue amplio el legislador fue ampliando el beneficio previsto originalmente para mejorar la situación de aquellas personas y de tal modo asegurarles una mayor integración conforme leyes 24.314 y 25.635 es de destacar con respecto al mejoramiento de los servicios que todo es progresivo nada es inmediato y en esa intención es que podemos mencionar que en el año 1997 con respecto a los transportes de corta distancia en el ámbito de la ciudad autónoma en el año 1997 las unidades accesibles que son aquellas que tienen arrodillamiento y desplazamiento de rampa en el medio del micro para que pueda acceder una persona con discapacidad motora en silla de rueda existían 14 unidades en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires progresivamente hasta llegar al 2012 se llevó a un promedio del 65% y en el 2018 se llevó a la totalidad no sé si lo ven se llevó a la totalidad de las unidades del 1 al 191 en el transporte de corta distancia en el ámbito de la ciudad autónoma a lograr la total accesibilidad la corte continuamos la corte ha dicho que el objetivo de la ley 22 431 se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a las personas con discapacidad franquicias y estímulos que le permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca tengamos en cuenta estos fachos que son el 313 579 327 2413 y el 331 1449 en esta línea de pensamiento debemos destacar la ley 26 378 que provocó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo aprobado mediante resolución de la asamblea general de naciones unidas el 13 de diciembre del 2006 esta convención internacional tiene como propósito promover proteger asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente y entre las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensorial a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden verse impedidas de su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás artículo 1 en tales condiciones corresponde analizar si la disposición del artículo 4 inciso B del decreto 118 barra 06 en cuanto limita ese beneficio se ajusta a los límites constitucionales jurisdiccionales definidos para legitimar el ejercicio de las facultades reglamentarias esta indagación cabe efectuarla con relación a la concreta situación de los actores en el sublite y no en términos abstractos o en un estado de hecho hipotético que podría llegar a ocurrir que confronte el reglamento con la ley octavo la jurisprudencia del tribunal en cuanto a los límites jurídicos para la actividad reglamentaria del poder ejecutivo enseña que antes de la reforma de la constitución de 1994 el artículo 86 inciso 2 de la constitución nacional alcanza no solo a los decretos que dicta el poder ejecutivo que le había planteado el estado nacional que no podía ser una intromisión del poder judicial en el poder ejecutivo la corte refuta esto y manifiesta que el poder ejecutivo puede ser sus normativas pueden ser revisadas no solo los decretos que dicta el poder ejecutivo en razón de dicha norma sino también las resoluciones que emanen de organismos administrativos tener en cuenta el fallo 303 749 pues precisamente la razonabilidad con que se ejerce ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del estado la razonabilidad es la que puede llegar a lograr una modificación de una norma ya sea por el poder ejecutivo mismo o una reglamentación administrativa por intermedio del estado y que permite a los jueces antes planteos concretos de la parte interesada verificar el cumplimiento de dichas normativas es importantísimo los fallos 306 400 y el fallo 316 1261 con respecto a la razonabilidad que tiene muchísimo que ver en lo que estamos desarrollando etimológicamente razonabilidad o razonable proviene del latín ratonabilis que significa arreglo justo conforme a razón y si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española establece que la razón es la facultad de discurrir con todos estos elementos decimos como primera idea que el examen de razonabilidad es todo aquello que nuestra sana facultad de discurrir nos indica que es justo vidar campo derecho constitucional ediar tomo 2 páginas 118 y 119 razonabilidad tiene que ver con una parte interna de la ley se da como razonabilidad técnica social cuando los motivos sociales determinantes de acuerdo con la circunstancia del caso hacen que el legislador tome medidas medios pronuncian proporcionadas razonables proporcionadas al fin social propuesto la razonabilidad técnica social es una simple relación de adecuación entre motivo medios y fines pero no implica necesariamente la justicia de la medida esto forma parte de la razonabilidad jurídica tenemos la razonabilidad externa de la ley es más compleja que la anterior será en principio como razonabilidad jurídica el acto legislativo razonable internamente debe satisfacer el sentido común jurídico de la comunidad expresado en el plexo de valores que lo integran valores que son recibidos de acuerdo con las modalidades de cada pueblo con la constitución del estatuto por la constitución del estado notas citas textos y libros tienen que ver lo que he mencionado con el principio de razonabilidad y regulación en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por patricio alejandro maraniel con posterioridad a esa norma la corte declaró que no vulnera el principio establecido en el artículo 99 inciso 2 de la constitucional de la constitución nacional los reglamentos que expidan para mejorar ejecución de las leyes cuando la norma de grado inferior mantenga inalterable los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada fallos 318 y 1707 también entendió que que la PROBLE entendió que la reglamentada testar reglamentaria habilitada para establecer condiciones o requisitos limitaciones o distinciones que aun cuando hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ella que el reglamento fallos 325 645 y 330 2255 no se oponen a la reglamentación siempre y cuando esa reglamentación sea razonable de la ley que reglamentan a partir de tales principios y en concreta aplicación del sub discusión se considera que el límite que fija el artículo 4 inciso del decreto 118 es irrazonable y no se ajusta al principio de la ley que viene a reglamentar en efecto el espíritu a la amplitud del criterio que ha guiado el legislador en esta materia como lo comprueba la sanción de las leyes 24 314 25 635 logrando una integración plena de las personas con discapacidad fue y lo es a partir de la ley 26 378 convención de las personas con discapacidad esta se ve restringida por aquella limitación cuando se presenta cuando se pretende aplicar a la situación de los actores familia integrada por cuatro personas con discapacidad para movilizarse que requieran de acompañante al mismo tiempo que se presente frustratoria de los derechos que les confiere la ley a fin de que puedan contar con posibilidades reales de integración además con particular referencia al caso de autos ese límite constituye un impedimento para el derecho de los actores a participar en igualdad de condiciones y con equiparación de oportunidades junto al resto de la población que las autoridades deben garantizar tanto porque así lo dispone la legislación interna como los tratados internacionales suscritos por la nación con relación a esta última cabe señalar que la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país tengamos en cuenta muy fundamentalmente el fallo 3.21 14.49 así como que las leyes referidas y la jurisprudencia de vuestras excelencias ponen énfasis en los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia conforme doctrina fallos 3.23 32.29 3.24 35.69 entre otros por ello para lograr la plena integración de la vida social de las personas con discapacidad es menester adoptar medidas concretas eficaces para la obtención del resultado esperado y ciertamente la disposición bajo examen no cumple tales finalidades en cuanto se pretende aplicar a los actores una reglamentación total y absolutamente arbitraria para finalizar se considera la inclusión de esta disposición mientras rija el decreto 2.407 barra 02 que declara el estado de emergencia del transporte automotor de pasajeros por carretera interjurisdiccionaria y establece las condiciones técnicas operativas y económicas financieras a las que deberán ajustarse los permisionarios tampoco puedo ponerla a salvo de la tacha que se les endirga el hecho de que por estar en un estado de emergencia del transporte se tenga que aplicar el decreto 118 barra 06 en efecto con independencia de cualquier consideración en torno a la legitimidad de este decreto que no es materia de debate en este juicio para descalificar la previsión del arquitecto 4 inciso b del decreto 118 barra 06 alcanza con señalar tanto su irrazonabilidad en cuanto no atiende al espíritu de la ley que dice reglamentar como que no se explica por qué ante una situación de emergencia la forma de conjurar sería con la limitación del beneficio que la ley prevé para las personas con discapacidad noveno por lo expuesto corresponde declarar formalmente admisible los recursos extraordinarios de las partes revocar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad del artículo cuarto inciso b del decreto 118 en cuanto se pretende su aplicación respecto a los actores esto tiene que ver con un fallo 1021 43 AMB y otros contra Estado Nacional Ministerio de Planificación contra el decreto 118 barra 06 amparo ley 16 9 86 si ustedes me preguntan ustedes se podrían preguntar después de este extenso fallo si la Comisión Nacional como acá lo tengo detallado de regulación del transporte aplica el decreto 38 barra 04 muy por el contrario actualmente la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Transporte conjuntamente con las permisionarias las empresas de transporte aplican hoy actualmente el decreto 118 barra 06 se pueden quejar haciendo los reclamos en www argentina.gov puntuar transporte barra CNRT o al 0800 333 barra 300 0800 333 0300 maipú 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 88 ciudad autónoma de buenos aires es frustrante es realmente una situación que obliga a hacernos un replanteo con respecto a este decreto 118 barra 06 por qué se sigue aplicando por qué la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y por qué el Ministerio de Transporte lo sigue aplicando bueno quizás porque nosotros no hemos hecho todo lo necesario para poder eliminarlo están nosotros por eso yo invité a quienes representan a la colegiación toda no sólo de la provincia de Buenos Aires sino de la República Argentina para que aunamos esfuerzos y podamos lograr desactivar total y definitivamente el decreto 118 barra 06 aún con un fallo de la Corte que lo pulveriza total y absolutamente y da un pormenorizado detalle de cada uno de los ítems por qué no tiene que ser de aplicación y aún así se sigue aplicando y las empresas de transporte niegan los pasajes por aplicación del decreto 118 no sé Paula si alguien tiene algo para comentar con respecto al tema de transporte accesible sí Luis bueno primero una discreción la doctora Fresetti dice los documentos se cargan en página del Sijuso no sé si fue una pregunta o una aseveración pero bueno generalmente todo el material que provee los disertantes se van cargando desde la página así que bueno queda aclarado ese punto después hay dos consultas más que nada sobre líneas aéreas no de transporte terrestre y bueno María Laura Márquez pregunta si hay algún este algún proyecto sobre baños accesibles para personas este usuarias de silla de ruedas en aviones y después Silvia Mauro también pregunta acerca sobre el perro guía en los aviones dice el perro guía se le permite acceder a todos los transportes específicamente en el transporte aéreo qué trato se le da y si puede viajar en cabina o se lo conmina a la bodega qué ley o reglamento existe al respecto esas son las las consultas bueno voy a voy a responder la última que tiene que ver con el transporte aéreo tanto tanto en los transportes de larga distancia terrestre como en el aéreo lo que establece el decreto 38 barra 04 es que se les otorguen las plazas más cercanas a la entrada y salida del micro con lo cual están cercanas al baño pero lamentablemente por eso hice hincapié con respecto a las las carroceras más grandes de la Argentina son las que están en Rosario todas las empresas de transporte todas tienen sus coches fabricados por carroceras en Rosario lo que diseñó en escala en una escala tipo fue que la persona con discapacidad pudiera ingresar al micro con un desplazamiento lateral del primer asiento a diferencia de ser doble el primer asiento sería un asiento y un espacio para la silla de rueda al desplazarse ingresa la silla de rueda nuevamente por un sistema neumático ingresa y queda pegado como queda actualmente el micro y no se diferenciaría de ningún otro con la diferencia que la persona ingresa por sus propios medios al micro y por un sistema de elevación donde tiene elevando sus manos un triángulo se eleva de la silla de rueda y pasa al asiento del micro con respecto bueno por eso es un tema a tratar a desarrollar y a pelearlo cuando digo pelearlo es porque traje mención de una nota de von yering que tiene que ver con la lucha del derecho que voy a tratar de mencionarlo lamentablemente tengo que decirle que los baños no están adaptados para personas con discapacidad motora ¿por qué? porque difícilmente va con el que ha viajado por transporte terrestre y que no tiene que trasladarse en silla de rueda sabemos la incomodidad que surge al ingresar a un baño de tales características el movimiento del micro y las dimensiones del mismo ingresar dos personas suponiendo que ingresó la persona con discapacidad motora con silla de rueda y un acompañante quiere ingresarlo podría llegar a ser sentándolo y esperando que golpee y levantarlo una situación altamente frustratoria para la persona con discapacidad motora los baños lamentablemente tengo que decirle que no son aptos no cuentan con accesibilidad en lo más mínimo ni en los micros ni en los asientos lo único que se ha podido lograr es que estén lo más próximo posible a la entrada y salida que obligadamente se les tienen que otorgar los primeros asientos luego de ello está este proyecto que se elaboró que lo verificamos que tiene que ver con las carroceras que han diseñado a escala real un diseño para que pueda utilizarse para que la persona pueda porque hoy la persona con discapacidad motora tampoco puede ingresar al micro y además tengas en cuenta que de aplicarse el decreto 118 barra 06 la parte baja el micro de larga distancia no tiene el sistema neumático de arrodillamiento que se inclina a 45 grados para que sobresalga una rampa y que pueda ingresar con silla de rueda no tiene ni la rampa ni tiene el sistema de arrodillamiento pero supongamos que ingresa que lo levanta una persona lo ingresa y lo sienta no lo puede sentar en la parte baja del micro de doble de doble planta porque el micro de doble planta la planta baja está es para cochecar y si nos ajustamos al decreto 118 tiene que ir al primer piso o sea que imaginemos una persona ser trasladada que está con silla de rueda no puede ingresar y además lo tienen que elevar a un primer piso bueno creo que tenemos que abocarnos al tema del transporte creo que este gobierno va a tomar en cuenta estas circunstancias no las va a dejar pasar confío plenamente en que vamos a lograr en principio adaptar el micro de larga distancia para que la persona con discapacidad en silla de rueda pueda ingresar y luego veremos el tema del avión en principio el tema del avión está pero está para las personas trasplantadas que es un tema es un tema porque bueno es un tema que lo vamos a desarrollar pero en principio no está para las personas con discapacidad bueno espero haber respondido acá bueno Lautaro que supongo yo que debe ser el colega Lautaro Salomone dice muchas veces me toca viajar en los asientos de atrás y no en los primeros asientos en los micros y pregunta si existe o no una norma para personas con discapacidad motora que es un poco lo que venías hablando Luis claro el tema de la discapacidad motora tiene que ver con el tema de poder adaptar el micro o sea el micro hoy en este momento no hay micros que estén adaptados para que la persona pueda desarrollarse autónomamente e ingresar autónomamente en el micro es frustrante lo entiendo pero nosotros lo que podemos hacer es visibilizar esta situación pero más allá de esto no tenemos otra alternativa no no podemos lograr nosotros una solución la solución la tiene el Estado Nacional por intermedio del Ministerio de Transporte hoy a cargo de Meoni con el cual trataré de tener o sea trataré no hablo individualmente pero estoy tratando de gestionar tales que me puedan recibir no solamente el Ministro de Transporte sino el Jefe de Gabinete y tendremos que llegar hasta donde sea para poder lograr una plena autonomía de la persona con discapacidad Sí Todos los reclamos son válidos Todos los reclamos digamos de todas las vías son válidos me parece muy bien que sea la voz de esos reclamos Luis Sí Después acá bueno con referencia a esto del decreto 118 César Peralta dice que hace unos años en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto dice para declarar supongo yo que debe ser para declarar la inconstitucionalidad o la reforma no sé a qué se refiere bien No sé si vos conoces ese proyecto No el proyecto no es que está existe es el es el fallo que acabo de mencionar Independientemente que las empresas transportistas que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que la Secretaría del Transporte y el Ministerio del Transporte apliquen hoy actualmente el decreto 118 barra 06 ha sido declarado inconstitucional entendamos eso en nuestros fallos en nuestros reclamos el decreto reglamentario 118 barra 06 no tiene aplicación no es de aplicación risa el 2018 barra 04 claro acá también bueno el doctor Rodolfo de Leo hace una consulta dice si es válido que las empresas de transporte se nieguen o indiquen que no es posible otorgar la plaza al discapacitado en época de vacaciones por ejemplo si tiene que viajar con la familia a la costa se refiere al transporte terrestre se ve que en varias oportunidades han rechazado o negado los pases con gratuidad en en épocas de vacaciones esa es la consulta de él si si es válido mirá no es válido pero si lo aplican estamos en parte en lo que nos estábamos en lo que estuvimos respondiendo no sé si era a Lautaro que le estábamos respondiendo o a quién le estábamos respondiendo a Lautaro en la pregunta anterior bueno en la pregunta anterior sí sí bueno con respecto a quién está preguntando ahora le tengo que decir es de aplicación el decreto 38 barra 04 yo lo describí en su totalidad si después preguntan también por ejemplo si las personas con discapacidad con andador sería lo mismo lo mismo método de silla de ruedas pregunta estimo que estimo que lo que se refiere digamos si se equipara yo creo estimo que sí bueno el tema es el siguiente si la persona quiere el tema es el siguiente lamentablemente hemos retrocedido tenemos que tener en cuenta esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente yo les tengo lamentable o sea me cuesta mucho porque yo pertenezco a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y tengo que ser objetivo y concreto hoy la la situación actual está en favor de las empresas con el tema de la emergencia del transporte la emergencia del transporte sigue desde hace 15 años estamos en emergencia del transporte bueno es más el decreto el decreto es más las personas con discapacidad que se le negaba el pasaje tiene que ver con esto ante la negativa del pasaje que podían hacer digo que podían hacer porque ahora tampoco lo pueden hacer ahora tienen que ingresar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y realizar sus quejas virtuales si ustedes lo alcanzan a ver acá bueno no se ve bueno cuando usted y cuando la persona que reclamaba o necesitaba de un pasaje ante la negativa de la permisionaria de la empresa había un acta que se llamaba el acta C el acta C estaba vinculada con el decreto 38 barra 04 y aplicaba serias multas 2.400 boletos en caso de como lo habíamos mencionado no negarse a la entrega del pasaje tenía una multa dos no entregar la la constancia de que la persona se acercó y pidió el pasaje no identificación de la persona todo eso se sumaba y llegaba un monto si tenemos en cuenta ahora que el pasaje mínimo supongamos que es 22 pesos creo 22 25 pesos se podían llegar a un total de 700.000 pesos por ejemplo de 500.000 pesos 700.000 pesos una multa hoy no existen multas o sea las multas existen pero existe un sistema que se llama probation entonces las empresas por propia voluntad se acogen a esta probation hacen su descargo en la CNRT en Mavipú 88 no pagan no mientras anterior al gobierno de Mauricio Macri anterior a ello estaba en aplicación una legislación que era primero tenía que pagar la empresa y después reclamar hoy en este momento solamente la empresa se presenta se acoge al sistema de probation y compensa con pasajes el monto del valor por el cual tendría que pagar ustedes dirán ¿y cómo nosotros sabemos de qué manera compensó el valor con la cantidad de pasajes? no se sabe no se sabe claro bueno acá Silvana Correa como que asiente lo que veníamos diciendo ¿no? y que dice que sí que son completamente inaccesibles los escalones para subir los asientos que están en altura y los baños que son muy estrechos después acá Marcelo Venturelli dice me parece que la mención que realizó el doctor Lucero respecto del trabajo que se efectuó con las empresas de carrocería deja sin incluir a muchas personas con discapacidad que padecen patologías severas por ejemplo parálisis cerebral ya que muchas de ellas carecen de control de tronco o sostén cefálico esas personas requieren otro tipo de adaptaciones le respondo o eso o de otra no sí sí bueno el tipo de discapacidad que estaba mencionando ¿cómo se llama la persona? Marcelo Venturelli bueno Marcelo sin el tema de la carrocera Fai que fue una entre Sudamericana y muchas otras que mencioné si la persona con ese tipo de patología de discapacidad pudiera primero tenemos que conseguir bueno hemos visto el el de qué manera la evolución de la flota de transporte de pasajeros de corta distancia del año 97 que tenía un 14 tenía 14 unidades accesibles y llegado al 2015 se logró el 100% en el ámbito de la ciudad autónoma autónoma de Buenos Aires estaríamos arrancando desde cero en conseguir que las carroceras que las empresas de transporte las obliguen a incorporar el sistema neumático de desplazamiento de puerta para que pueda ingresar la persona con silla de rueda esas personas que él manifestaba que tienen otro tipo de patología que no es no es solamente la patología de discapacidad motora con silla de rueda si pueden podrían ingresar y quedar sentadas en su propia silla retirando el asiento que ocuparían por el cual se trasladarían autónomamente pero le vuelvo a repetir esto es algo que es un proyecto claro bueno y María Laura Márquez bueno da las gracias por las respuestas ella era la que había consultado acerca de los baños accesibles las líneas aéreas con baños accesibles para personas con silla de ruedas que necesitan la asistencia de otra persona para lograr la equiparación de oportunidades con el resto de la población conforme lo referido por usted en su disertación y bueno después hay algunas felicitaciones como es la de Analia Pasantino Liliana Nezossi y bueno creo que no hay más preguntas bueno el comentario que yo o sea Daniel Burke quería hacer un comentario habiliten no dice que no bueno me parecía oportuno hacer un comentario con respecto a Rudolf von Yering el cual manifiesta el derecho como una lucha que esta teoría la publicó von Yering la lucha por el derecho según según su manifestación de la historia de un pueblo esta teoría la publicó von Yering la lucha por el derecho según sus manifestaciones de la historia de un pueblo completamente ajena a la intervención activa del hombre o a la actividad normativa del individuo von Yering lo que manifiesta es lo siguiente las personas tienen que luchar es una lucha constante permanente no puede una persona por sí misma valerse solamente con el derecho en la mano tiene que salir a la calle tiene que pelear por sus derechos tiene que lograr su objetivo no de manera pacífica y no por ello estamos hablando de la pelea de confrontación y agresividad sino que estamos planteando el tema de lograr el objetivo pero no desde el derecho normativo sino activo el derecho en forma activa yo daría por terminado el tema de la transporte accesible y podríamos pasar a municipios amigables perfecto igualmente quisiera con respecto porque quedan algunos temas con respecto a el tema del acompañante que creo que se hizo se ha hecho mención nosotros solamente con el tema del acompañante teníamos una nota una resolución del Servicio Nacional de Rehabilitación la habíamos conseguido por intermedio de la doctora Raulet que decía que no era un impedimento el hecho de que el certificado de discapacidad contuviera la acompañante la acompañante no podía ser un impedimento para que la persona pudiera viajar sola la agencia tomó esto la Agencia Nacional de Discapacidad y el 19 del 12 del 2018 sacó teniendo en cuenta la resolución 38 barra 04 la reglamentación la ley 22 431 establece que el certificado de discapacidad previsto por dicha ley es el documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre sometidos al contralor de la autoridad nacional de corta media y larga distancia que en tal sentido se han registrado situaciones en las cuales no se permitió a la persona con discapacidad acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público de pasajeros sin la presencia de un acompañante a pesar de haber manifestado la misma su decisión de viajar sola con fundamento en que si su certificado de discapacidad contempla la figura del acompañante la presencia de éste era obligatoria que lo expuesto no impide que la persona pueda viajar de manera independiente autónoma y sola no es un no es un impedimento el que la persona tenga dentro del certificado de discapacidad contenga el certificado de discapacidad esto lo ha resuelto la agencia nacional de discapacidad perfecto bueno acá estaba leyendo un poco el chat y veo muchas felicitaciones como son bastantes la verdad que no las voy a reproducir porque bueno todos dan las gracias te mandan saludos y muchas felicitaciones y muchas felicitaciones por la charla así que si cuando vos quieras pasamos a la segunda parte perfecto quisiera referirme a la agencia nacional de discapacidad que tomó el tema este pero también me quiero referir a la conquista de derechos que tienen que ver con nuestros derechos ¿cómo han avanzado otros actores otros colectivos por ejemplo a través del decreto 721 2020 que fue publicado en el boletín oficial el gobierno estableció un cupo laboral mínimo de personas travestis transexuales y transgéneros en el sector público y de esta manera se adelantó a varios proyectos de ley que buscaban los mismos y se estaban deteniendo en el congreso de acuerdo con esta medida los cargos de personas en el estado deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por integrantes de esa comunidad siempre que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y en cualquiera de las modalidades que de la contratación vigente para que se cumplan esta normativa se debe establecer reserva de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por este grupo de comunidad LGBT con lo cual quiere decir que las personas travestis trans lesbicas han conseguido algo que no tenían nosotros tenemos la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad pero no podemos lograr por ejemplo que en los medios de comunicación se hable de personas con discapacidad se las menciona como el discapacitado el minus válido personas con capacidad diferente y diferentes grupos han conseguido lograr derechos del mismo modo que se han logrado las mujeres el género o sea el grupo de mujeres ha conseguido con la resolución 95 barra 020 el decreto 7 2019 instauró el ministerio de las mujeres de género y diversidad que las felicito es un logro que han logrado lo que nosotros quisiéramos pero bueno estamos en esta situación nos queda mucho todavía por transitar tenemos normativas proyectos que se tendrían que reflotar tendríamos que lograr que se pongan en carpeta que el congreso ya los tiene y que tomen carácter legislativo como es el Senado y la Cámara de Diputados estableció el 6 del 3 de 2018 un proyecto de ley que contempla todos los requisitos que tienen que ver con el transporte con requisitos de estaciones de transporte con derechos de libre tránsito esto lo estableció el diputado Don Quín formoseño y bueno nosotros tendríamos que poder tener en cuenta estas situaciones y poder ponernos en contacto con ellos y llevar adelante este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados tengamos en cuenta que la Cámara de Diputados tiene una comisión de discapacidad y no así la Cámara de Senadores que sí la tenía y ha dejado de tenerla Bueno vamos a pasar con el tema de municipios accesibles vamos a trabajar con el tema de las aceras el tema de las aceras tienen una pendiente que no puede ser superior en su longitud a una inclinación del 4% en aceras de baldosas losetas de hormigón en sentido transversal tienen que tener una proporción del 1 al 3% vuelvo a repetir en las orillas de la calle o de la otra vía pública junto a la línea municipal o de edificación instante al tránsito del peatón tienen que estar libre de toda de libre de todos tipos de obstáculos tenemos las zonas de seguridad de las bocacalles tenemos los vados los vados son planos inclinados que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas distanciadas a la circulación vehicular nosotros hemos presentado desde San Isidro al intendente municipal un planteo que tiene que que lo llevó adelante el colegio público de abogados de San Isidro donde manifestamos que las aceras cuentan con baldosas flojas flotantes baldosas y otros obstáculos que dificultan el tránsito para una persona con silla de ruedas de esta suerte el actual estado de dichas aceras carece de los recaudos mínimos establecidos en la ley número 24314 que es para tener en cuenta por intermedio de esta presentación hemos logrado que si ustedes en este momento están viendo la zona de seguridad de bocacalle no sé si la están viendo la pueden ver no no se sigue compartiendo el anterior pdf perfecto bueno vamos a ver si ahora lo pueden ver ahora sí lo pueden ver ahora sí zona de seguridad de bocacalle la pueden ver se ve un poco chiquito pero se ve bueno la zona de seguridad de bocacalle está en este momento por medio de rampas las rampas son sumamente inseguras lo que nosotros hemos logrado en San Isidro son sendas peatonales que conectan ambas aceras por intermedio de reductores de velocidad que son sendas peatonales son reductores de velocidad transformados en sendas peatonales de tal manera que la persona se traslada por la vereda y continúa por tan si fuera la misma vereda pero que es el reductor de velocidad transformado en una senda peatonal y pasa de una vereda a la otra sin bajar por una rampa con lo tan peligrosas que ellas son el volumen libre de riesgo le digo que las presentaciones de las sendas peatonales son la solución para los municipios accesibles es fundamental el espacio de circulación cubierto o descubierto apto para las personas con discapacidad en el cual los soldados no posean irregularidades ni elementos que lo invadan como mínimo el volumen libre de riesgo deben tener una altura uniforme no sé si lo alcanzan a ver el volumen libre de riesgo tiene que ver con cartelería tiene que ver con techos tiene que ver con cajones o situaciones que estén por los quiocos insertados dentro de la vereda la vereda tiene que estar como mínimo el volumen de libre de riesgo debe tener una altura uniforme de 2 metros de altura un ancho de 90 centímetros por el largo del recorrido no pueden sobresalir de las hojas de puertas de ventanas salidas varadas o rejas este es el volumen libre de riesgo este dibujo que tenemos no sé si lo alcanzan a ver 2 metros de altura y del principio de la vereda y el ancho tiene que tener un mínimo de 90 centímetros libre de circulación vamos a ir vamos ahora a desarrollar el tema de la señalización dentro de la señalización tenemos en la acción de agregar señales para crear una referencia debe servir a la orientación de las personas a su comunicación y a la conexión con el entorno a la accesibilidad de la información y a la movilidad de todas las personas promoviendo su autonomía personal símbolo internacional de la discapacidad y tiene que ver con la orientatividad tiene que ver con los términos que tienen la señalización la orientatividad tiene por objeto ubicar a los individuos en un espacio abierto o cerrado indicando dónde se encuentran los distintos lugares correspondientes al círculo señalado informática informativa se encuentran en distintos lugares del espacio correspondiente si esta señalética si esta señalética su función es brindar información relevante al usuario como horarios de atención la información tiene que estar de manera señalitizada direccional son señales que usualmente se encuentran vinculadas a las señales de tipo identificatoria su función primordial es dar rumbo hacia dónde se debe dirigir la persona identificatoria este tipo de señal son las encargadas de reconocer un lugar determinado prohibitivas son aquellas señales que impiden determinar acciones restrictivas son señales que limitan o acortan determinadas normas elementos de un cartel pictogramas la gráfica asociada a la señalética está dada en casos donde el factor idiomático es importante por el uso de signos símbolos denominados pictogramas son íconos que representan lugares o actividades basándose en el imaginario conjunto de imágenes de bien público compartidas de manera amplia con una cultura composición la escritura mayúscula siempre es mejor interpretada evitar abreviaturas evitando frases concentrándose en la denominación formal los textos deben ir siempre centrados solo los textos largos deben ir justificados o a la izquierda los colores son importantes el color es generador de accesibilidad el cartel debe contar cromáticamente con el parámetro donde se ubica que y a su vez el carácter pictogramas de los pictogramas del cartel lo harán con el fondo del mismo color lo primero que debe llamar la atención es el soporte no la información inclusiva los contrastes más utilizados son el blanco sobre el negro el amarillo sobre el negro el rojo sobre el negro el naranja sobre el negro el rojo sobre el verde y el negro sobre el amarillo letras y símbolos en relieve las señales táctiles deberán realizarse en relieve saliente y suficientemente contrastando contrastando no laceramente y dimensiones adecuadas para elementos que la deban detectar dedos pies y bastones leer táctilmente más de un número o palabra resulta muy costoso en cuanto al tiempo además poco efectivo por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios o símbolos específicos en estos casos la letra estará escrita en mayúcula la altura de relieve debe ser entre un milímetro y un centímetro y medio para símbolos será de dos milímetros el ancho del trazo debe ser de un milímetro a dos milímetros y los bordes estarán suavemente redondeados la altura mínima del cartel deberá ser de 15 milímetros a 50 milímetros como para la voz y la voz bueno no sé si hay algo más que quieran alguna pregunta por ejemplo hoy voy a hacer voy a mostrar cuando hice mención al tema de la carrocera en Rosario aquí está una foto identificatoria donde podemos ver una persona con discapacidad motora aguda está la doctora Ramos Barden está uno de los ingenieros y estoy yo presente dentro del habitáculo y en la parte superior está el triángulo donde la persona con discapacidad motora puede alzar los brazos desplazarse y ubicarse en el asiento propiamente dicho acá está en el asiento pero al lado del asiento a mano derecha estaba la silla de rueda que fue retirada desplazando esta puerta bueno esta es otra foto donde podemos ver a los ingenieros trabajando ¿algunas preguntas con sí dice pregunta si los gráficos que recién vimos si están vigentes y si son de aplicación efectiva pregunta Elizabeth Siniscalco comento la le comento las maquetas están en escala real fueron realizadas específicamente a pedido de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte eso actualmente esas maquetas están dentro de las carroceras a disposición de que el poder ejecutivo entre comillas obligue a las transportistas a implementarlos así como se hizo progresivamente la implementación del sistema de arrodillamiento y puertas centrales para bajar las personas y el desplazamiento de la rampa para el ingreso con un espacio de tal manera que puedan ingresar la persona con silla de ruedas esto está a disposición del poder ejecutivo ya están hechas las maquetas y las carroceras están en condiciones de poder ponerlas sin funcionamiento Pregunta Marcelo Venturelli digamos de lo que probaron ustedes si es posible que esa persona se sujete de ese triángulo digamos si la persona que se ve en la foto se pudo sujetar de ese triángulo Pregunta Marcelo Venturelli Y por supuesto están están preparados diseñados específicamente para está diseñado específicamente para ese fin esto estaría incorporado dentro del micro así como el asiento y el espacio para la silla de ruedas estaría incorporado en ese habitáculo que se desplazaría como tan si fuera la puerta que hoy ingresan a un micro esto estamos así ampliamente pero esto al momento de ponerse en funcionamiento no estaríamos cuatro personas sería la persona que está sentada y su silla de ruedas únicamente Elisabeth agrega sin iscalco que cuando preguntó si los gráficos son de aplicación efectiva se refería al tema de las bocas calles y los volúmenes etcétera perfecto bueno su pregunta ustedes los están viendo ahora los gráficos perfecto a qué gráfico se refería al de la bocacalle perfecto perfecto yo mencioné el de la de la bocacalle o sea de la acera donde es zona de seguridad de bocacalle es el polígono determinado por la línea oficial de esquina y su prolongación virtual dentro de zona de seguridad de la bocacalle quedan prohibidos los estacionamientos bueno esto nosotros lo sabemos de que no se pueden estacionar en la bocacalle pero traje este gráfico porque antes de la esquina se suelen no se suelen se colocan las rampas tratemos de implementar el sistema de sendas peatonales que serían los que se ven en este gráfico para poder trasladarse tan si fuera una silla tan si fuera una vereda la senda peatonal es un reductor de velocidad que se utiliza para trasladarse de una vereda a la otra sin tener que bajar a la calle si está disponible si si lo voy a poner a disponibilidad perfecto bueno este acá el este el doctor cuarnetti pide disculpas porque a las 18 horas tenía otro compromiso otra actividad remota pero este mandó sus felicitaciones este bueno por el trabajo de la comisión también y acá el el doctor lasalle también felicitaciones al doctor lucero dice muy ilustrativa la exposición mi reconocimiento a la comisión al colproba y a sijuso y da las gracias el vacuña pregunta entonces los triángulos dice son para motrices miembros inferiores ¿no? pregunta en referencia al triángulo ese que se veía en la foto sí a ver este triángulo este triángulo exacto este triángulo ella manifiesta la doctora acuña dice si ese triángulo digamos que si son para que serían para motrices de miembros inferiores esa es esa pregunta ¿no? sí específicamente pero en caso de personas estamos hablando de discapacidad motora que sería para que la persona con discapacidad motora en silla de rueda en forma en forma autónoma se trasladara a este asiento que sería igual al resto del común de los asientos de todo el pasaje pero en caso de una discapacidad motora severa de discapacidad no solamente motora sino cuadripléjica la persona quedaría dentro de su silla de rueda ya que no se podría trasladar autónomamente en ese caso ingresaría con su silla de rueda no utilizaría el triángulo lo pasaría otra persona el acompañante a la silla común propia de todo el micro con su silla de rueda en la baulera perfecto bueno ahí da las gracias por la respuesta la doctora cuña y discúlpame Paula quiero decir que esto de ponerse en funcionamiento sería imaginemos que nosotros hoy en este momento la Comisión Nacional de Regulación del Transporte está aplicando el decreto 118 barra 06 o sea que estamos lejos pero no imposible de poder lograr conseguir micros adaptados de larga distancia las maquetas están en escala real lo hemos probado hemos dado nuestra aprobación es cuestión de una decisión política de ponerlos en funcionamiento exacto sí sí bueno no hay más preguntas este así que no sé vos lo dispondrás Luis si cerrás acá tu exposición si quieres agregar algo más algo que te quedó en el tintero o alguna algunas palabras este que digamos que completen tu 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 disertación bueno las acciones o sea se creó el plan nacional con respecto a los municipios accesibles se creó el plan nacional de accesibilidad que propone cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno existente con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar de manera libre segura y lo más autónoma posible se busca normalizar y estandarizar en todo el territorio nacional las soluciones y a nivel normativo se encuentran establecidas en las distintas jurisdicciones para que las mismas posean coherencia ante el uso de las personas además mediante el plan se evaluará el nivel de barreras físicas en el urbanismo en la edificación en el transporte local e interurbano y en la comunidad y en la información que existen en espacios e itinerarios determinados y por lo cual se definirán las acciones necesarias para adoptarlos priorizando valorizando y proponiendo planes y etapas de ejecución el proceso deberá tomar en cuenta la adaptación progresiva de cada municipio en su totalidad después además a ustedes están viendo acá yo les voy a dejar como todo esto tiene que ver con las juntas evaluadoras y hay personas que son de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y de nuestra República Argentina yo voy a dejar un material donde están las juntas evaluadoras de toda la provincia de Buenos Aires de todas sus localidades de toda la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias de la República Argentina perfecto bueno muchas gracias excelente exposición y han quedado todos muy contentos por las por las palabras que estoy leyendo acá que dan las gracias felicitan excelente información bueno así que la verdad que hemos pasado una jornada muy buena muchas gracias Luis bueno muchas gracias a todos muchas gracias José Luis a todos los integrantes de la Comisión de Colproba de FACA de la Comisión Interdepartamental quizás el desarrollo de de transporte es muy abarcativo y querer incluir municipios accesibles se me complicó porque el transporte es muy abarcativo tiene muchas aristas y haberle incluido el municipio amigable me complicó un poquito tengo que reconocerlo porque no está mal hacerlo pero de todas formas les agradezco inmensamente la atención que me han brindado perfecto bueno bueno doy por concluida la charla muchísimas gracias muchas gracias